Móvil de emergencia Móvil de emergencia Móvil de emergencia Móvil de emergencia Miembros del cuerpo de bomberos reportaron esta madrugada el ingreso al hospital Escuela Universitario de un motociclista que se accidentó en el sector de la Villa Olímpica en Tegucigalpa. El afectado fue identificado como Jorge Cruz que presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo a lo informado, el motociclista supuestamente se accidentó solo tras perder el control de la unidad en el sector antes mencionado. Agentes asignados al cuarto batallón de la Policía Militar del Orden Público reportaron anoche la captura de un sospechoso que fue sorprendido en poder de supuesta droga y dinero en efectivo en el barrio Bellavista de Comayagüela. El detenido fue identificado como Walter Alejandro Ávila Lozano de 33 años, originario de Tocóa, Colón y residente en el mismo lugar donde se reportó su arresto. El informe en poder de los agentes que participaron en su detención revela que en el lugar antes mencionado se realizaba un patrullaje de rutina y tras ubicar a la hora requerido mostró una actitud sospechosa. Mediante un patrullaje de rutina en el sector del barrio Bellavista, que de ahí reside esta persona, observamos una actitud sospechosa la cual le intentó darse a la fuga, en una persecución se le dio alcance. En el momento del registro personal se le logró encontrar 12.300 lempiras, 11 piedras de craga en bolsitas transparentes plásticas, a lo cual suponemos que es producto de la venta de la droga el efectivo que él portaba. Cabe de notar que él tenía una orden de captura que ya fue cumplida, pero fue por homicidio en el 2003. En el caso que ahora, pues, según tenemos información, esta persona es de las que más distribuye drogas en el sector del barrio Bellavista. Y gracias a la denuncia de la población, pues hemos logrado darle captura a esta persona. En la acción policial, a Ávila Lozano se le encontró en poder de supuesta droga y dinero en efectivo, según los uniformados. Acusado por el delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, fue presentado anoche de manera inmediata ante la Fiscalía de turno. Desesperados se encuentran los familiares de una menor que misteriosamente desapareció en la colonia Villafranca de Comayagüela. La joven, identificada como Gerling Merari, salvador Barahona de 15 años, se encuentra extraviada junto a una amiga de nombre Sandy de 18 años. Sus parientes están desesperados al no saber nada de su paradero desde el lunes anterior, por lo que rueguen a las personas que le hayan visto comunicarlo de inmediato al 911 de la Policía Nacional. Agentes asignados al primer batallón de la Policía Militar de Orden Público reportaron esta madrugada la detención de un sospechoso en el sector El Infiernito de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. El capturado de nombre Gustavo Ramón Cáceres Ramírez, de 23 años, es originario de Talanga Francisco Morazán y residente en el mismo lugar donde fue arrestado. De acuerdo al informe policial, los uniformados recibieron la alerta que en el sector antes mencionado, el sospechoso se dedicaba al ilícito. Tras ubicarlo y al momento de un registro personal, se le encontró en poder de la supuesta droga y un arma de fuego con su respectivo cargador repleto de proyectiles. Por suponerlo responsable de los delitos de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de estupefacientes y portación ilegal de arma de fuego, fue puesto esta madrugada a la orden de la Fiscalía de turno. Anoche, un joven fue encontrado asesinado y envuelto en una sábana, en un oscuro y solitario tramo en la calle principal de la colonia Los Laureles, en Comayagüela. El fallecido, con una edad aproximada entre los 20 y 25 años, esta madrugada aún permanecía como desconocido en la morgue del Ministerio Público, al no cortar documentos personales a la hora de su reconocimiento legal. Según se conoció, personas que transitaban por el sector avisaron a la policía sobre el macabro hallazgo del cuerpo tirado a un lado de la calle. El informe en poder de los investigadores revela que el cadáver fue dejado por varios sospechosos que se transportaban en un vehículo cuyas características no fueron identificadas. Agentes de la Policía Nacional Preventiva, al ser notificados del hecho, rápidamente se presentaron al lugar para verificar la información y resguardar la escena. Con el apoyo de mi compañero Francisco Javier Quiroz y las imágenes de Omar Solórzano, finalizamos nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Buenos días. Móvil de emergencia.